¿Qué es el Consejo Territorial de Planeación? Cada ocho años debe renovarse totalmente y ahorita mismo lo estamos renovando en un 50%, son 14 sectores que se van a renovar, les explico, el Consejo Territorial de Planeación es un actor participativo en el proceso de desarrollo del municipio, es un ente que es un organismo consultivo permanente dentro de este proceso, eso quiere decir que ellos nos apoyan en el proceso de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo, igual en el proceso de estructuración del plan de ordenamiento territorial, donde se convergen varios sectores y donde nos garantiza que este proceso sea realmente democrático y participativo. ¿Cuáles son estos 14 sectores que se van a cambiar? Entre ellos el sector jóvenes, educación, trabajadores, económicos, comunidades religiosas, culturales, esa convocatoria pública está fijada en cartelera en estos momentos donde están los 14 sectores explícitos, donde se requieren unos requisitos mínimos para la conformación de esos sectores, entre ellos una hoja de vida, una explicación de en qué consiste el sector que van a representar y una carta de aceptación por parte de la terna, cada sector debe presentar una terna, en donde la oficina de planeación, con el visto bueno del señor alcalde, tiene la potestad de escoger entre esas tres personas la más idónea por sus conocimientos técnicos y su vinculación al sector. ¿Cuál es el papel que van a desempeñar estos actores? ¿Cuál es el papel que van a desempeñar estos actores? Básicamente, esto es un proceso donde ellos, es permanente su vinculación dentro del plan de desarrollo porque ellos tienen el deber y la obligación de hacer la evaluación, seguimiento y unos posteriores conceptos para mejorar, digamos que la gestión de los mandatarios. ¿Influye este programa solamente en el ámbito urbano o también los corregimientos forman parte? Sí, de hecho uno de los sectores es comunas y corregimientos, en donde tenemos un representante de la zona rural. ATL Innovación ¿Esta convocatoria va de cuándo a dónde? Bueno, esta convocatoria se fijó inicialmente el 19 de enero y tenemos previsto que hasta el 28 de enero vamos a recibir las ternas en la oficina asesora de planeación, en donde posteriormente vamos a escoger a los representantes de los sectores allí expuestos para que se conformen los 21 y así el Consejo Territorial de Planeación sea un ente activo dentro de este proceso de conformación y de estructuración del plan de desarrollo de Ayuduparamanse. ¿Horario de atención? El horario que manejamos es de 8 a 1 de la tarde, 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde podemos recibir a través de un oficio con todos los soportes que ahí están publicados, que son la hoja de vida, una explicación del sector al que se represente y una carta de aceptación donde las personas manifiestan su intención de pertenecer al Consejo Territorial de Planeación. Todo esto en las oficinas ubicadas en el tercer piso de la Alcaldía Municipal de Ayudupar. ¡Gracias!